La epidemia del coronavirus en China y otros países ha puesto en alerta a muchos propietarios de gatos. Han surgido varias preguntas al respecto. ¿Ellos también pueden padecer esta enfermedad? ¿Es la misma que está afectando a las personas en China y otros países? ¿Se puede prevenir o tratar? En este nuevo video de tu canal Méndez Bet, queremos enviar un mensaje de tranquilidad a todos los que tienen gatos. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! El coronavirus entérico felino es un virus que tiene predilección por las células del epitelio del intestino de los gatos, dando lugar a gastroenteritis leves y crónicas. Es expulsado a través de las heces, siendo el principal vehículo de contagio. Una de las principales características de este virus es su capacidad para mutar, dando lugar a una enfermedad conocida como la peritonitis infecciosa felina. Afecta a los cachorros, animales ancianos e inmunodeprimidos. Además, es poco resistente en el ambiente y podemos destruirlo fácilmente con altas temperaturas y desinfectantes. A continuación, te explicamos si este virus se puede transmitir al ser humano, pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al día de lo más actualizado sobre animales domésticos y mucho más. Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como ocurre en el coronavirus causante del síndrome respiratorio del Oriente Medio y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo en humanos. Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano. Se pueden contagiar a humanos diversas cepas de coronavirus. Algunas solo afectan a animales como los gatos, perros y cerdos, mientras que otras son exclusivas de humanos. En ese modo, un gato con coronavirus no puede contagiar a un humano, ya que cuenta con una cepa diferente a la que puede afectar a nuestro organismo. Los síntomas más comunes de la gastroenteritis por coronavirus felino son diarrea, vómitos, dolor abdominal, letargo y fiebre. La mayoría de felinos que lo padecen son resistentes a la enfermedad, no desarrollando síntomas, pasando a ser portadores asintomáticos y eliminando constantemente los fragmentos virales a través de las heces. Por su parte, la mutación de coronavirus entérico felino puede manifestarse de dos formas distintas, la forma seca y la forma húmeda. En la seca podemos observar también pérdida de peso, anemia, inapetencia, depresión, acumulación de líquidos o uveitis. En la forma húmeda advertiríamos que hay un abdomen inflamado, constipación, nódulos inflamados o riñones inflamados. La vacunación es el único método de prevención efectivo, por ello es muy aconsejable realizar visitas veterinarias periódicas y seguir el calendario de vacunación prescrito por el veterinario. No obstante, una vez que el gato ha sido infestado, no existe un tratamiento, sino que se tratan los síntomas asociados a la enfermedad y se espera que el gato tenga una buena respuesta inmunitaria pasada la enfermedad. El gato puede autocontagiarse o contagiar a otros felinos, por ello si tenemos varios gatos en casa, los separaremos y nos debemos esperar varios meses antes de adoptar un segundo felino. Como has visto, no existe un riesgo de que el coronavirus en los gatos se transmita a humanos. Eso sí, como hablamos de una enfermedad grave, será muy aconsejable que vacunemos a nuestro mejor amigo de forma regular. Consulta con tu veterinario si tienes dudas, o estás preocupado. Y no olvides dejarnos un comentario si quieres que hagamos un video hablando también del coronavirus canino. No olvides dejarme en los comentarios qué te pareció el video, si te resultó útil, compártelo con tus amigos que también tienen mascotas. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo y activa la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que subo un video nuevo. Seguiremos generando contenido de valor para todos los amantes de mascotas y nos vemos en el siguiente video.